La Reserva de Agua Esta es una reserva de agua que tu tienes? Si Una reserva Ahora mismo se vuelve el agua Y como esta la casita ahí arriba? Esta en malas condiciones Cuantos años llevas viviendo aquí en este bunker? Llevo tiempo y no, porque estoy bien Pero estoy bien porque Hay un problema Usted se adapta a lo que usted ve Te sientes bien aquí? Cada uno se adapta a lo que ve Si Tu sabes que se adapta a una cosa? Si Tu te adapta no se supone A no tomar café? Si Y cuando vas a tomar café ya no te gusta Entonces ya estamos adaptados a no comer carne vaca Ah no, te comas un pedacito de carne vaca Tienes que comprarle la choque o Tengo entendido de que este ranchito que esta aquí Tu lo fabricaste arriba de una fosa Es verdad? Si, si Ahí esta Arriba de una fosa? Si No tenia otro lugar Y lleva ya cuantos años? Cuantos años? Tengo más de 50 años en este lugar Que tiempo hace que tu no te comes un buen caldero de carne vaca? Bueno hace un tiempo que no he podido alcanzarlo Eso se lo dan a los enfermos Se lo dan a los enfermos Se lo dan a los enfermos A mi no también Estoy enfermo pero no se lo dan a los enfermos más graves Que gravedad tu tienes que tener para llegar a coger eso? Eso por lo menos cáncer Si Si Me dice que de hace un tiempo para acá que? Eso comiendo cada tres días una vez No me alcanza lo que me dan para comer el mentero No crees? No da para comer Son 10 y 11 de frijol Cada tres días comer una vez eso es duro? No, yo aquí me he pasado la mayoría del tiempo Hay que buscar de esperar la muerte ya Ya con nosotros no hay rumbo Ni hay nada, ni vamos a esperar nada Y tu esperanza cual es ahora? Después a los 70 y pico de años cual es tu esperanza? Esperar la muerte ya Que me hago bueno No puedo otra cosa No me voy a buscar nada Hay que vivir el momento que me quede y voy a esperar la muerte Y porque será que los dirigentes nunca en la vida han pasado necesidad aquí? Han tenido todo Porque como son dirigentes lo tienen todo Cuando queda la poca comida es para los dirigentes, no es para nosotros Como? Habla una verdad para que veas Ahora si la mentira si la puedo hablar Pero si habla la verdad te mata Entonces para conservar la cabeza en su sitio? No puedo hablar verdad Habla verdad porque La verdad no vive La verdad tu tienes que ocultarla Y no hay a quien reclamarle Porque el que tu vayas a reclamar dice que tu estas loco Que eres nervioso Y que tu no tienes razón en lo que estas reclamando Que no te hagan caso porque eres loco Te matan con esa? No vaya a ningún lugar No que te maten que no te hacen caso Y cuando no te hacen caso te matan a buscar A quien le vas a reclamar? Busca un derecho para reclamar y busca un agente que vayas a reclamar a ver quién es el que te va a contender Gracias 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 Gracias